Águilas, Águilas No te detengas, tú serás el campeón Hoy, mira el águila que llega, majestuosa y audaz Oye su canto, es el canto, el que viene a triunfar Cuando las águilas atacan, con coraje y con fe Tiengas y estallan, cuando llegan al gol ¡América, Águilas! ¡América, Águilas! Estoy contigo, oye mi corazón ¡América, Águilas! ¡América, Águilas! No te detengas, tú serás el campeón ¡América, Águilas! 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 No te detengas, tú serás el campeón ¡América, Águilas! ¡América, Águilas! ¡América, Águilas! ¡América, Águilas! ¡América, Águilas! Gracias.